Es mentira que tú la dejas, que la quieres todavía, que son parejas Que vive donde vive si estás contento, y que lo que prometiste parece un cuantón Yo no creo, pero escucho lo que me dicen, hasta el tiempo siguen juntos, serán felices Dice que si me quisieras estarías conmigo, pero ella es tu mujer y está contigo Fíjate en mí, que sigo sola y esperando por ti, que no me puedo y sigo estando aquí Con tu recuerdo y en mi cama, y fíjate en mí, que sigo sola y con el mismo amor Que no te olvides de mi corazón, sigo intentando que me amas ¡Eso! ¡Ya fin me está mandando ver!